Como representante de los más de 200 presentadores de Clamers Reality que en España divulgan soluciones al cambio climático, es para mí un honor entregar este premio a una organización que desde hace muchos años realiza una enorme labor, la de educar a los jóvenes en valores, en actividades en la naturaleza y en sensibilización medioambiental. Seguro que ya lo habéis adivinado, nos referimos a Scout España. Una entidad formada por 35.000 personas, 7.000 de ellas voluntarias y 300 grupos repartidos por todo el país, cuyo compromiso se concreta en implicar a la infancia y juventud en la concienciación del cambio climático, hacerles partícipes de la responsabilidad que tenemos individual y colectivamente en la preservación del medioambiente, en reducir nuestra huella de carbono y en realizar un consumo responsable. Recogen el premio Elena Cabezas Alcalá, su presidenta, y Ana Ramírez Rico, Scout del Grupo La Merced de Moratalá. Muchísimas gracias por este premio, en nombre de todas las personas jóvenes que formamos parte de Scout España. Este galardón es sobre todo un reconocimiento a las más de 7.000 personas voluntarias que cada fin de semana invierte su tiempo libre en hacer actividades para los niños, niñas y jóvenes. Nos educan en valores, a través del juego y del contacto con la naturaleza. Estas vivencias nos acompañarán durante toda nuestra vida y formarán esa conexión profunda que tenemos todas las personas Scouts con el medioambiente. Muchas gracias. Muy buenas a todos y todas. Ana simplemente lo ha comentado hoy a todos, pero sí que quería agradecer en nombre de nuestra entidad, de Scout España, este reconocimiento. Si hay algo que hoy nos une a nosotros, a todas las personas que estamos aquí, es nuestro compromiso con el medioambiente y la preocupación con el cambio climático. Sin duda, recibir un premio así nos confirma que vamos en la buena dirección y que lo que estamos haciendo sirve para algo, para concienciar a la gente y sobre todo para cambiar, ser agentes de cambio. Muchísimas gracias. 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 Gracias.